Y acá estamos, para hacer una nueva previa de un nuevo partido de San Lorenzo Mañana, 16.30, San Lorenzo enfrenta a Unión en Santa Fe En un partido que significa mucho para San Lorenzo Porque debe volver a ganar Porque debe dar una imagen de mejora Debe dar muestras de que algo va a cambiar Y que podamos ilusionarnos con terminar el campeonato de una mejor manera Ya sabemos que no llegamos a clasificar entre los cuatro Ya sabemos que el año que viene vamos a estar peleando la zona de abajo En cuanto a los promedios en el 2023 Por eso, cada partido que se juegue de acá hasta el comienzo del 2023 Es importantísimo Por eso San Lorenzo mañana debe ganar O por lo menos sumar Si la mano viene mal, por lo menos sumar Pero debe ganar ¿Por qué? Porque para salir de esa zona crítica en la que nos estamos metiendo Empatando, empatando no se sale Empatando, dependés de resultados de terceros Ganando, ganando salís solo Entonces es por eso que San Lorenzo debería venirse de Santa Fe con los tres puntos Con una Unión que está teniendo un desgaste pronunciado Porque juega Copa Sudamericana y Campeonato Que tiene algunos lesionados Que se le lesionó el arquero Hoyos y que se le lesionó Vera Con lo cual va a hacer algunos cambios Sobre todo en la última línea y en el arco Y entonces, si bien el arquero Mele ya atajó con Racing No es el arquero titular Y eso hace que quizás nos pueda dar una mano En cuanto al no conocimiento que tiene con su línea de fondo Pero es un partido durísimo Hoy nos desayunamos con que San Lorenzo va a poner una formación Y hoy, más que nunca, voy a hacer de cuenta Que no escuché nada Que solo escuché los nombres Y que te voy a decir cómo creo yo Que con esos nombres San Lorenzo sacaría el mejor rédito ¿Por qué? Porque nos han parado 5-2-1-2 Porque lo han parado 4-4-2 Porque en algunos lados hasta lo vi 4-1-4-1 Porque nadie sabe, salvo Verón Qué posición va a ocupar cada jugador Y como Verón, como les dije en algún momento Es un gran coordinador de inferiores Pero que también tuvo su etapa en el ascenso Siendo ayudante de campo de Sergio Bennett Quien hoy dirige la quinta de San Lorenzo Sergio era muy bicho Sergio te decía los nombres Pero no te daba formación A Sergio lo conozco de mi época de defensa Sergio Sergio te mentía siempre Sergio te vendía una cosa Y cuando salías a la cancha te mostraba otra Entonces que de ahí Me permito Imaginar este partido Y este equipo Con los nombres que Dijeron que iba a jugar Entonces Primero te voy a dar la posible formación de Unión Que Unión, más allá de los nombres Juega 4-4-2 Desde que está Munúa Juega 4-4-2 Puede ser Mele Seguramente va a ser Brites Polenta Calderón Corbalán Acá ya vienen los problemas Machuca Nardoni Portillo González Gallegos Ideale Puede aparecer Zenón Puede aparecer Agustín Peralta Bauer Mariano Peralta Bauer Puede aparecer cualquier cosa Pero no van a perder nunca la estructura ¿Por qué? Porque el juego de Unión Se trata en Muchas veces 4-4-2 Pero que termina siempre siendo 4-2-4 Y si uno de estos se puede desplegar También se va a desplegar Lo que tiene rápido Lo que tiene de bueno Unión Es que termina la jugada Y cada uno vuelve a su posición Pero que intentan atacar todos Por fuera Para tirar centros Así Acordate En la primera fecha Le ganaron a River Explotando la espalda de Casco Que lo tuvo que sacar Gallardo Hubo un partido Contra Platense Que también llegaron Muchos por afuera Y terminaron ganando 1-0 Con un error De una salida de Platense Pero que siempre Lo atacaron por afuera Y Contra Newell Fue algo parecido Ya el partido Fue más trabado Pero siempre intenta Atacar por afuera Para tirar centro Es de ahí Y de lo que te expliqué antes Que yo imagino Que San Lorenzo Va a jugar Con Torrico Giai Gatón y Guernández Gatón y Guernández Zapata Fernández Mercado ¿Qué es lo primero Que gana con esto? Que este chico En tercera Juega de 4-8 Que Fernández Mercado En primera Fue de lo que mejor jugó Que acá Se presentan duelos individuales ¿Y por qué tengo la duda De Hernández O de Gatón y Porque yo A Hernández El otro día Lo vi muy firme Pero también Lo vi muy rápido Y Zapata Va a ir encima De algún punta Que se tire por el costado Entonces Si me preguntas a mí Tengo la duda Seguramente Verón Los conoce más A los dos Y sabrá Quién es mejor O quién está más apto Para jugar de Líbero Que para jugar de Stopper ¿Me preguntas a mí? Yo pondría de Stopper A Gatón Y de Líbero a Hernández Porque necesitan Porque el otro día Hernández No tuvo ningún Inconveniente Cuando la pelota Venía complicada Que caía por acá De tirarla a la platea De tirarla a la calle Y entonces Eso es lo que tiene que tener En claro un Líbero Que no puede fallar Y que cuando sale a los costados Es plato mierda Pelota Hombre Lo que sea Entonces Yo Esta es una duda Que tengo No sé quién va a jugar de Stopper Y quién de Líbero Pero yo pondría A Gatón y acá Y a Hernández acá ¿Sí? Viene ahora El quilombo del medio Bueno Porque me vas a preguntar Pero si venías Hace cinco partidos Elogiando O cuatro partidos Elogiando a Elías de cuatro ¿Por qué lo corres? No, no Es lo que estoy imaginando Por eso Juega 4-4-4-2 Y esto es una boludez Yo digo lo que yo imagino Porque es lo que más le cae al partido Poner a Elías libre acá Poner a Rosane acá Poner a Martegani Acá Y poner a Ceruti Acá ¿Sí? Y ahora te voy a explicar ¿Por qué Te pongo a Ceruti acá Y no te lo pongo acá ¿Sí? Porque Vos Haciendo este juego Tenés dos Líberos Como te dije O Hernández o Gatón Y para que cuando las pelotas En algún momento Giai pierda el duelo O Fernández Mercado Pierda el duelo Por ahí Sale directamente el Líbero O quizás sale Zapata a cortar Y este se transforma en Stopper ¿Sí? Hace esto Y hace esto Y quedan todos con marcas Y todos Este Marcando al hombre En zona ¿Estamos de acuerdo? Y si pasa acá Es lo mismo Sale el Stopper Y el Líbero se transforma en Stopper O sale directamente el Líbero ¿Por qué te pongo a Elías acá? Porque Elías recuperó confianza Me vas a decir Sí, sí Pero lo mejor que hizo Fue tirar los centros Sí Te entiendo Pero Giai En tercera Jugá de 4 y 8 Y el otro día No me acuerdo Contra quién fue Que entrando por acá Entró solo Y le rompió el arco Y le hizo un gol Creo que fue en el partido Contra Atlético Tucumán Entonces ¿Qué ganás con esto? Que Rosané Vaya arriba de Nardoni O de Portillo Y que Martegani haga lo mismo Entonces Cuando San Lorenzo Tiene la pelota Ya Elías No va a tener Quien lo marque Salvo que estos de atrás Vienen y lo van a correr ¿Pero qué pasa? El traslado de Elías Va a ser Que San Lorenzo En este cuadrado Explote mucho Los pases Y las recepciones Y los apoyos ¿Por qué? Porque este va a venir Y este va a venir Pero no solo eso Unión defiende Muy en línea Algo parecido A lo que te dije En la previa Complatense Que defendía muy en línea Y cualquier pelotazo Cruzado A la espalda Cualquier pelotazo Pinchado A la espalda De los centrales Podía ser gol de Vareiro Bueno Ahora te vuelvo A decir lo mismo Pero te lo voy a decir Con los dos Por eso lo pongo Acá adentro ¿Por qué? Porque cuando nosotros Tenemos la pelota Si Ceruti arrastra A un central Esta diagonal De Vareiro Es determinante Y si el que arrastra Es Vareiro A Polenta Esta diagonal De Ceruti Puede ser determinante Porque los marcadores De punta Corbalán Juega muy abierto Y Brites Juega muy abierto Entonces En esta brecha Para un lado O para el otro San Lorenzo Con las diagonales De los dos puntas Puede hacerle Un quilombo Universal ¿Cuál sería el problema Acá Con Ceruti Marcando Jugando bien adentro Y no jugando por afuera Jugando libre de delantero Inclusive A venir acá Que agarra Viste que agarra la pelota Y de tres dedos Se la acomoda Como para gambetear Y los voltea Y te genera faltas Bueno El único problema Que tendríamos sería Cuando se la den a Brites O cuando se la den a Corbalán ¿Quién lo marca? Entonces Ahí San Lorenzo Debería hacer este cambio rápido Que Rosané Venga a buscar esto A Corbalán Y que ahí sí Elías Largue La marca Porque vos atrás Seguís teniendo un libro Ya no jugás con línea de cuatro Que estás mano a mano Entonces ya te sobra uno Y vos podés abandonar Esta zona ¿Sí? En ese cambio San Lorenzo Lo único que obliga Es a que Corbalán La tire ¿Para qué? Para que estos dos Jueguen contra tres Y nosotros Deberíamos tener La posibilidad De ganar No solo de arriba Sino que tenés A estos dos Más cerca de la pelota Y ganar el rebote Y empezar a jugar Y cuando es del otro lado Haces lo mismo Con Martegani ¿Sí? En la medida En que San Lorenzo Saque a Martegani De enganche Y lo ponga Para jugar de frente Y ponga Acá en este cuadrado Uno de los dos puntas Puede complicarlo Y mucho a Unión ¿Qué debemos tener cuidado? Como el otro día Como te dije Con Racing de Córdoba Maneja muy bien La pelota parada Tiene muy buen juego Aéreo en Polenta Tiene muy buen juego Aéreo en Brites Tiene muy buen juego Aéreo en Calderón Tiene buen juego Aéreo en Corbalán Entonces Debemos tener Mucho cuidado Con la pelota parada Pero te vuelvo a decir Lo mismo que te dije De Platensi Y de Racing de Córdoba Atacan mejor La pelota parada De lo que la defienden Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer Mañana? En pelota parada No es que es lo que hay que hacer ¿Qué es lo que sugiero yo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabe Que San Lorenzo Mucha pelota parada No tiene ¿Sí? Entonces Vamos a poner así a cabecear No mire los números Generalmente son 5 contra 5 Dentro del área 5 Contra 5 ¿Está bien? El rival te para 5 Te para 1 en el palo Te para un hombre poste Te para 1 en el rebote Vos también pones 1 en el rebote 1 patea Vos pones 1 en el rebote Bueno Entre estas 5 parejitas Y te quedas 3 contra 2 en el fondo Entre estas 5 parejitas Si ya sea con tiro libres De acá De acá De acá De córner de acá O de córner de acá Ya todo el mundo sabe Que a Zapata lo va a marcar El que mejor marca de unión ¿Sí? Entonces ¿Qué haría yo? Zapata Si el córner viene de acá Último Sacame el mejor cabeceador de ellos Vos no vas a cabecear Pero sacame el mejor cabeceador de ellos en defensa ¿Sí? Me lo traes al fondo De donde sea Si el tiro libre es de acá Que venga acá Si el tiro libre es de acá Que venga acá Sacame el mejor del área Y después Con Gattoni Con Hernández Con Rosané Y con Vareiro Que van a cabecear Ya Cualquiera que toque la pelota Si metemos un buen roscazo Le hacemos el gol Pero si vos pones A Zapata En el medio Te queda El hombre poste Sobre todo en los córner Y el que mejor marca cerca de la pelota Por eso no cabeceamos nunca Entonces Si vos En los córner Pones a Zapata acá atrás El mejor cabeceador de ellos Viene acá Y salteas al hombre poste Que la pelota caiga Entre el punto del penal Y área chica En el ancho del arco El gol de San Lorenzo Eso es lo que debemos tratar de hacer Mañana en pelota parada Porque todo el mundo sabe Que se la vamos a tirar a Zapata Entonces lo que hay que hacer Es no tirarse la Zapata Y que se la arreglen los demás Porque Vareiro cabecía bien Porque Gatoni cabecía bien Porque Hernández cabecía bien Y porque Rosane cabecía bien Bueno Tendrán que hacer un gol En algún momento Lo importante Es tener un buen lanzador Y tenemos que estar atentos A no perder duelos individuales Por suerte vamos a tener Dos libros Como te dije Tenemos que estar atentos A la pelota parada Y tenemos que estar atentos A que cuando robemos Cuando robe Rosane acá Cuando robe Martegani acá Atacar derecho Porque los dos marcadores de punta Van a estar abiertos Y porque los dos centrales Van a tener Marca Vamos a ubicarlo de vuelta Lo último Si Vamos a pararlo así La línea de cuatro de ellos No importa los números Acordate Línea de cuatro de ellos Dos delanteros de San Lorenzo Dos cincos de ellos Dos cincos de San Lorenzo Si ¿Está bien? Saquemos a este Y saquemos a este Bueno En donde esto Uno de estos dos Presione y robe Ya Arrastra la pelota Y tenés Para tirar paredes Porque este no va a saber Si marcar a este O si salir En donde sigue con este Este sigue hasta adentro En donde le sale a este Tenés para tirar paredes Este no existe Tenés para tirar paredes Algo que San Lorenzo no hace Y que debería hacer Mañana Cuando cortás en esta zona Sabiendo que tenés alías Parado acá Según mi visión Tenés que cortar Y correr Cortar y correr Porque Giai Hasta que se funda por los calambres Porque debuta Va a ir Y porque Fernández Mercado Va a ir Porque es de la posición En la que mejor rindió Y en la que mejor juega Entonces Debes explotar lo mejor que tenés Por eso Intuyo Que este va a ser el partido Que se va a jugar mañana En Santa Fe Quizás San Lorenzo juega otra cosa Juega 4-4-2 4-1 4-1 Viste gordo Boludo Que aparte de esconderte La cara Boludo Atrás de la barba Yo boludo Bueno Puede ser Por eso te aclaré de entrada Imagino Que San Lorenzo Va a jugar así Porque es el mejor partido Que puede Hacer San Lorenzo Para neutralizar a Unión Y correr Porque Unión Está sintiendo el desgaste Entonces Ese desgaste Que San Lorenzo sintió Con Platense Pero que ahora Por haber jugado Con Racing de Córdoba Pero que ahora Oxigenó la mitad de la cancha Y oxigenó Un poco el equipo Tiene la posibilidad de correr Es cortar y correr Cortar Correr Y tirar paredes Si San Lorenzo Está atento en pelota parada Corta Gana duelos individuales Corta Corre Y tira paredes Tiene muchas chances De ganar Si te gustó El dedito para arriba Si te suscribís Muchísimo mejor Esperemos que el análisis De mañana Sea un poquito más Contento Necesitamos Una alegría Para los que ven Esto esta noche A las 9 y 45 En Twitch Hacemos el diario del lunes Y mañana A partir de las 4 y 10 4 de la tarde Hacemos la reacción en vivo En Twitch Acuérdense No se va a ver mi cara Porque no me gustó Como me vi Van a ver la tablita Que con todo esto que expliqué Si hay algún cambio Lo vamos mostrando Durante el partido Así que la cámara En la tablita Y me vas a escuchar a mí Hablar como un boludo Como hablo siempre Pero contándote Qué es lo que veo Y Cómo se va planteando El partido Que Van a jugar Unión Y San Lorenzo Por una nueva fecha De la Copa De la Liga Copa Binance Abrazo grande para todos Subtitulado por Jalisco ¡Gracias por ver! Cómo se va a hacer un salto Gracias por ver el video.